Hay un lugar No, este no es... Este de aquí, nada más este No, ese es el lugar No, porque ahí están detenidos los otros Los vamos a necesitar como que es No hay que portar aquí para poder pasar esto Y si lo quitas no se cae ¿Crees que se cae si lo quitas? Y si lo quitas, esto es mejor que está parado Tal vez... No creo que se vayan Lo pasamos a pie de nave ¿Vamos a parar aquí mejor? ¿Aquí? Porra de esta llave Bájalo al carajo Yo le vengo cuando empuje Porque aquí, aquí Ok Y aquí estoy Medio cabrón yo No le puse No camina por la pared Ok, así Ahí Ahora sí Puta que parió Luego dicen que uno es traficante, que uno es ladrón, que uno es violador, luego, luego, así dicen que uno es traficante, puta que parió, que vean el video, traficante de clavo será, traficante de madera, traficando quedó por toneladas, traficando balas. Traficando, traficando por toneladas, bro. Así me voy. Ok, ¿dónde va a virar ahí? ¡Veja! ¡Veja! Tienes que ir hacia atrás, estamos los mismos, yo tengo que venir para acá y ir para allá, se quede en la puta y no hace eso. ¡Veja! 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 ¡Veja!